Centro Ferretero Los Tres Hermanos El Centro Ferretero por excelencia es hermanos Calidad y garantía en cada servicio realizado Tenemos el mejor blocks de toda la ciudad Rápido y efectivo servicio a domicilio Seguimos abaratando el costo de la construcción Para los albañiles, maestros, constructores, ingenieros y arquitectos Centro Ferretero Los Tres Hermanos Donde hay de todo y de superior calidad Visítenos en la Hugo Chávez Frente a la estación gasolinera Ecopetróleo Centro Ferretero Los Tres Hermanos El que en calidad y buenos precios te da la mano Gente cristiana, al servicio de su economía Teléfono 809-246-9671 Los Tres Hermanos Centro Ferretero Los Tres Hermanos El Centro Ferretero por excelencia es hermanos Calidad y garantía en cada servicio realizado Calidad y garantía en cada servicio de su economía Gracias.